¿Cuándo me ves aquí? Hoy en día los neurólogos han profundizado mucho en esto. Me estás viendo en 14 puntos diferentes de tu cerebro en este momento. 14 puntos diferentes, así sea un balón de fútbol, te lo digo. ¿Por qué no todo el mundo puede anticipar un balón de fútbol que viene hacia ellos en la misma medida? ¿Por qué un Lionel Messi? Hace que todo el mundo parezca un desastre. Es solo eso. Que si estas 14 cosas están correctamente alineadas y activas, él ve cosas que otros no pueden ver. Si están un poco desalineadas, las verás un poco después, tendrás que hacer un trabajo extra para verlas. Lo sabes. No estás todos los días frustrado con tus jugadores, alguien no puede ver la pelota a tiempo. Me decías que alguien atrae la pelota como un imán. No, no, lo ve un poco antes que los demás, ¿no es así? Porque ver no sucede como una simple cámara, como la gente pensaba que era. La imagen llega y se divide en 14 partes diferentes. Ves el color en un lugar, la forma en otro lugar, la textura en otro lugar. Hay 14 formatos diferentes sucediendo en tu cerebro al mismo tiempo. Si solo pones un alfiler en un punto, de repente el color desaparecerá. Si lo pones en otro lugar, la textura desaparecerá, la forma desaparecerá. Así que este es un mecanismo complejo. Para poder usar esto plenamente, la persona que lo maneja debe estar más allá de las limitaciones. De lo contrario, lo manejará de forma limitada. Si te sientas aquí y tus cuatro extremidades hacen lo que quieren, sería ridículo, ¿no es así? En este momento, por favor, observa esto cuidadosamente. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Y que tu cuerpo y tu mente están haciendo su propia cosa, sin consultar al ser, al cual se supone que deben albergar y servir. Ni siquiera le consultan, hacen sus propias cosas. Cuando un instrumento que se supone que debes usar tú, hace sus propias cosas y no te sirve a ti, eso es un desorden. Lo opuesto a Messi es un desorden. Ahora, verás esto. Si alguien gana un cierto nivel de control físico. Incluso un atleta o un deportista a quien observas todos los días en tu vida. Verás que aquellos que tienen un cierto nivel de control sobre su cuerpo tienen una cierta aura y una cierta cualidad en ellos. No saben nada más. Pueden ser completamente ignorantes. Pueden estar viviendo una mala vida. Pero verás que hay una cierta aura en ellos. Simplemente porque tiene un cierto control sobre su cuerpo. ¿Lo has notado? Lo verás con los animales salvajes. Si ves un tigre, tiene una cierta aura a su alrededor. No puedes evitar sentirte asombrado por él. Simplemente por el tipo de control que tiene sobre su cuerpo. Digo esto porque con solo el movimiento físico, con solo hacer esto, si puedes hacerlo exactamente como quieres, de repente hay un nuevo nivel de belleza y libertad en tu vida. Esta es la belleza de hablar, cantar, bailar. Es que eres capaz de hacerlo exactamente como quieres. Si solo parloteas, no será hermoso. Si no puedes seguir la melodía y cantar, no será hermoso. Si no puedes mover tus extremidades como quieres, no será hermoso. Aunque seas capaz de hacer solo esto, tal y como quieres, de repente hay un nuevo nivel de poder, un nuevo nivel de belleza y una aura diferente en ese cuerpo. Así que esto es solo un pequeño ejemplo de que si tus sentidos empiezan a servir a algo más profundo en tu interior, de repente hay un nuevo nivel de belleza en lo que eres.